Mi nombre no es discapacidad. Mi nombre no es cáncer. No se trata de su condición, sino de quiénes son. En nombre de todos los niños con discapacidad, cáncer o autismo en los Estados Unidos. Univision y Teletón se unen para crear Teletón USA. Únete a este movimiento de amor. Juntos cambiaremos sus vidas. Yo me llamo Carla. Y yo Cali. Teletón USA, 14 y 15 de diciembre. La gran familia hispana unida por nuestros niños. Teletón USA, 14 y 15 de diciembre.